En Zacatlán, la tradición y la cultura se viven en esta temporada. Te invitamos a saborar la historia en el Festival del Mole Poblano Zacatlán 2021. Ven y disfruta de este plactillo tradicional el domingo 6 y lunes 7 de noviembre del 2021. Festival del Mole Poblano Zacatlán 2021. ¡Te esperamos! Zacatlán, corazón de la sierra.